Ahora sí, bienvenido y fuerte el aplauso interno para Gabriel Blasberg, nuestro invitado... Aplaudí solo, a ver, ahora sí... Porque dijiste interno, entonces pensé que eras vos solo. Uf, no, si hoy estamos, entre los chistes de este y la semana pasada, ¿podemos saludar al invitado? Sí. Aplauso para Gabriel Blasberg, bienvenido a Banderes. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar acá y sobre todo porque vamos a... Bueno, nos regalás esta obra, ¿no? Esto de poder haber tocado en vivo una obra original para banda, de un gran compositor. Hace poquito hicimos un programa de compositores que se los asocia con música orquestal, pero que también escribieron obras para banda. Y acá tenemos un gran compositor como es Rimsky Korsakov, que escribe una obra para banda. Así que el agradecimiento es nuestro porque el que se haya tocado este concierto ya es buenísimo, ¿no? Que es que cuanto más se escuche música original para banda, buenísimo. Así que bueno, muchas gracias por eso. No, de nada. Bueno, y hablando un poco de esta obra, de este concierto, ¿qué nos podés contar? Antes que nada a mí me gustaría comentarles una vivencia personal que tiene que ver con mi adolescencia y mi infancia relacionada con esta obra. Porque yo, cuando empecé a estudiar clarinete, muy chico, a eso de los 10 años, una de las primeras partituras que yo me compré para tocar en mi casa con mi mamá, que era pianista, y le gustaba mucho tocar conmigo y con mis hermanos que también eran músicos, fue un álbum de adaptaciones de piezas para clarinete y piano de distintos autores. Había un poco de Beethoven, Mozart, qué sé yo, y estaba el andante, el movimiento lento del concierto de Rimsky Korsakov para clarinete y banda, en una versión para clarinete y piano, una versión reducida, facilitada, y o sea que yo la toqué, esa piecita la tocaba mucho a mis 14 años, 15, y o sea que la tengo totalmente asociada a esa época mía, y después se dio, muchos años después, poder tocar la obra completa con la versión con banda, que yo solamente conocía ese fragmento y sabía que formaba parte de una obra mayor, pero no tenía acceso a la partitura, así que me remonta a ese recuerdo tan lindo en mi casa, tocando con mi mamá. Y de hecho cuando uno habla de música para banda en general, no relaciona a este compositor con este tipo de formato, y también buscando ahí un poquito, tiene tres conciertos para instrumento de viento y banda, tiene uno para oboe, el de clarinete y el de trombón, y esas obras no se tocan tanto acá en el país. No, sé que se tocan bastante en Rusia, de hecho son conciertos breves, incluso el de oboe en realidad se llama variaciones, son las variaciones para oboe y banda, y el título original del concierto para clarinete era Konzerstuk, era como una pieza de concierto, pero finalmente quedó el nombre de concierto, porque son tres movimientos breves unidos, pero bueno, es uno rápido, uno lento, uno rápido. Pero es verdad que no se asocia Rimsky-Korsakov con música para banda, sino con, bueno, con los grandes poemas sinfónicos, y Yerezad, y la gran Pascua Rusa, y el Capricho Español, y las óperas, pero bueno, él fue un músico militar de joven, y fue inspector de bandas, entonces usaba esa formación para escribir, incluso hacer adaptaciones de otras obras sinfónicas para banda, y compuso esas tres obras, que se tocan bastante poco en Occidente, digamos, y que creo que fueron editadas recién en 1950, por ejemplo, la partitura del concierto para clarinete. Así que fue muy interesante tocarla, y que fue estreno en Buenos Aires, nunca se había tocado acá en la ciudad. No, quería preguntarte, me quedé pensando en lo del andante, que lo tenés ahí como fresco de la infancia, si cuando tocas este concierto, cuando llega el momento del andante, te genera un sentimiento especial por lo que representa para vos en tu infancia. Sí, absolutamente, absolutamente, sí, la tengo totalmente en el oído, lo que sí, había algunas diferencias en las notas, entonces, a veces, cuando yo empecé a estudiar la obra en serio, esta, esta versión, se me iba un poco a la memoria la adaptación que había, con algunos cambios de octavas y cosas que yo tocaba... En casa me salía. En casa me salía, hacía 30 años antes, ¿no? O más. Así que como que la tuve que un poco tratar de borrar en la memoria eso, y estudiar este andante, como Dios manda, como estaba en la partitura. No facilitado, ¿no? Una característica de la obra es que la obra está compuesta en 1878. Nosotros hablamos de que la banda moderna la tenemos a partir del 1850, o sea, que estaba muy ahí, cerquita de lo que fue la invención del saxofón. Y en esta obra, originalmente, no tiene saxofón. Está reemplazado por cornos en mi bemol, lo tengo por acá, corno en mi bemol, fa, y tres en mi bemol y uno doble. Y además tiene... Bueno, todo lo demás es casi una formación completa, ¿no? Flautín, flautas, clarinetes, clarinetes bajos, fagotes, cornetas también, dos trompetas, las cornetas muy... Un formato muy inglés el de las cornetas, pero bienvenido. Trombones, bombardinos, tubas, y después una percusión muy básica también, que es tambor, platillos y bombo. Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando uno habla de una obra para banda, uno ya se imagina los saxofones, y esta obra no está concebida de esa manera. Pero, hoy en día, esta obra sí se toca con los saxofones, porque se adaptó la obra justamente para la banda moderna, que es la versión que ustedes hicieron. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Es una obra, digamos, que merece ser más interpretada, a pesar de que, digamos, no tiene unos desafíos técnicos enormes, así a nivel de pasajes veloces o dificultades extremas para el solista o la banda. O sea, es una obra tranquila, muy melodiosa, muy bien escrita, súper idiomática para el clarinete, muy, muy, también para el acompañamiento de la banda, está en mi bemol mayor, y realmente es muy, muy placentera de tocar. Eso no quiere decir que sea fácil, a pesar de lo que dije, porque tiene de todo, ¿no? Tiene, usa, hay cadencias, hay saltos, hay variedad de articulación, hay, bueno, un poco de todo, y el clarinete está tocando todo el tiempo, casi sin parar de principio a fin, es todo muy resumido, ¿no?, en esos nueve minutos, ocho o nueve minutos, y realmente es muy, muy agradable de tocar, y para el público también, ¿no? Es cosa, ¿no?, porque a veces uno piensa que, bueno, las grandes obras tienen que ser difíciles de tocar, para empezar, si no, el público no la disfruta. Es como, ¿cómo nos cuesta a veces superar esto de que la música va más allá de las facilidades o complejidades y que tienen que ver con algo que se disfrute de otro lado? Mismo, por supuesto que lo muestran en este, en el trombón también, la voz no la conozco, pero la vamos a conocer, porque me quedé pensando en las varias años, la vamos a pasar, que la complejidad no tiene que ver con las articulaciones, con las notas, la cantidad de notas en un espacio, sino con disfrutar más allá de lo que pasa y la idea completa de la obra, y Corsaco, en este caso, lo logra. Sí, sí, digamos, tocar una obra a media máquina o más o menos puede ser fácil, o puede, digamos, depende de todo, pero tocar una obra, aunque no sea de una dificultad extrema, pero tocar hermoso una obra, o tocar muy bien, siempre es difícil, siempre es difícil al margen de los pasajes que tenga o no tenga, ¿no? Digamos, para que... Tampoco es cuestión de tocar las notas, que salga bien y que sea aburrido, ¿no? Nunca tiene que ser aburrida la música, y eso es siempre lo difícil, ¿no? Lo desafiante para un artista. Así que yo lo disfruté mucho, y bueno, estamos acá para seguir charlando. La semana pasada, como te contábamos, pasamos música de algunos compositores que se los reconoce con música para orquesta, pero que tuvieron obras instrumentales, ¿no? Por ejemplo, Hindemith, por ejemplo, Stravinsky, y una de las cosas que rescatábamos era que los autores, a pesar de escribir para un formato muy diferente al que están acostumbrados o al que uno los conoce o los reconoce, no pierden su esencia, ni musical ni sonora. ¿Cómo lo ves en esta obra en particular? ¿Hay un... ¿Sigue la esencia del compositor? Un poco voy a cuestionar lo que dijiste en el sentido de que esta obra de Rimsky-Korsakov, lo que se ve es, digamos, una obra escrita por un compositor extraordinario, con gran oficio, o sea, que orquesta espectacularmente las famosas instrumentaciones de Rimsky-Korsakov, pero no se reconoce lo ruso de Rimsky-Korsakov demasiado en esta obra. Es como que la sonoridad que tiene, el tipo de melodía y armonía, a mí me remonta quizás a algo más germánico, alemán, más que al estilo reconocible de Rimsky-Korsakov. Como que está muy, muy estilizado la personalidad de él como el compositor ruso que conocemos de estas obras que dijimos antes, ¿no? Pero, bueno, hurgando fino, se nota que es un gran compositor y se puede destacar algún, algún, digamos, reminiscencia de su estilo, pero está escondida, ¿no? Es bastante universal, no tan rusa la sonoridad, ¿no? de este concierto. Bueno, si te parece, digamos, vamos a la música. Seguimos después entonces charlando, ¿te quedás? Sí, sí, ¿quieren comentar algo? Digamos, ¿dónde la tocamos? ¿Con quiénes? Y etcétera. ¿Lo anticipamos ahora? Sí, sí, lo anticipamos. Bueno, tuve, claro, tuve el placer de tocar esta obra con el organismo que yo pertenezco hace 33 años, casi, 32, 33, la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires, un organismo estable de la ciudad, del más antiguo de la ciudad, organismo profesional, dirigida el maestro Darío Domínguez Sodo, que creo que fue invitado al programa de ustedes. El año pasado, Exacto. En la Usina del Arte, una sala maravillosa, así que fue un placer tocar con mis compañeros habituales, en este caso, una obra concertante, ¿no? Así que fue emocionante también en ese sentido. Maravilloso. Escuchamos entonces el concerto para clarinete y banda de Nikolaj Rimsky-Korsakov, interpretado por la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires, en un registro del sábado pasado, con Gabriel Blasberg, como solicita de clarinete. de la ciudad de Buenos Aires, 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 ¡Gracias! 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 Así pasó el concierto para clarinete y banda de Nicolay Rensky y Corsakov por la banda sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, en un registro del sábado pasado en la Usina del Arte, con Gabriela Blasberg, nuestro invitado. el invitado de hoy en Clarinete, y la dirección de Darío Domínguez Yodo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Hermosa? Tremenda. Una hora hermosa, la verdad. Tremenda, tremenda obra. Felicitaciones, Gabriel, nuevamente. Muchas gracias. Algo que me gusta de la interpretación es la claridad. La claridad sonora del instrumento, cómo se entiende cada una de las notas, desde donde sale, hacia donde va. Eso me gusta. Qué claridad, no sé cómo explicarlo, pero la claridad sonora del instrumento, cómo se entiende perfectamente el sonido del instrumento, cómo está aprovechado el sonido del instrumento, cómo hay una... del grave al agudo sin ninguna fisura. No, realmente increíble. Bueno, esos son, digamos, aspectos técnicos de la ejecución, pero que al mismo tiempo tiene que estar apoyado en que sea una búsqueda del mismo músico. No es que automáticamente va a salir eso, sino, bueno, por suerte yo, lo que vos pudiste apreciar, me alegro porque es algo que yo trato de lograr. Que se entienda todo, que se entiendan las ideas musicales, que los distintos registros del instrumento, del grave, medio, agudo y sobreagudo, estén todos homogéneos y que todo se escuche, que no haya notas escondidas o así. Pero bueno, la base de todo es buscar eso, que no es que sale automáticamente solamente por una cuestión de dominio técnico del instrumento. Es la necesidad de dominar técnicamente el instrumento para después enfocarse en la música. Porque, claro, y sí, después o durante o antes, digamos, no, podría, no sé si hay antes o después, es como es... En el ejemplo que dice, por ejemplo, Hernán, si vos no tenés dominado la técnica de registro, de ir del grave al agudo, si no tenés dominada la técnica, tenés que usar más energía o... ¿Cómo hacés para concentrarte en la musicalidad de esa frase? Sí, son las dos cosas, ¿no? Musicalidad y técnica no son, como es... No es una dicotomía, sino que muchas veces una ayuda a la otra, ¿no? Tener recursos técnicos ayuda a descubrir también recursos expresivos, ¿no? O sea, no es que solamente es lo que yo expliqué, ¿no? Que hay que primero tener la idea musical y después llevarlo, sino que las dos cosas se ayudan, ¿no? Tiene que estar todo integrado. De todos modos... No sé si quedó claro lo que quise decir. Con el tema de los expresivos, lo melódico de Crenete, estamos hablando de alguien que corre con ventaja, porque Gabriel, desde chico, hizo cosas antes de Crenete. Gabriel estaba en el coro de mi hijo de Crenete. Ah, pero ¿qué son las en periodismo e investigación? No se salvan a nadie. Todo el prontuario. Sí, así que... Así fueron tus inicios. Sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Y te ayudó eso con...? Me ayudó, me ayudó muchísimo, aunque estuve poco tiempo en el coro de niños del Colón, pero fue una experiencia musical maravillosa porque era casi profesional. La exigencia artística y de ensayos y de conciertos era profesional, a pesar de que teníamos nueve, diez, once años, para arriba, y eso. Pero, al mismo tiempo, yo corro un poco con la ventaja de tener músicos en la familia. Mi madre, que ya no vive, y mis hermanas mayores, tengo un hermano menor, siempre hubo música en casa, con instrumentos, con canto, etc. Siempre se escuchó música, mi papá también escuchaba mucha música. Entonces eso es algo que es invalorable, ¿no? ¿Y el primer instrumento que elegiste fue el clarinete o pasaste por otro? No, pasar por otro... No, siempre toqué un poco el piano, un poco, pero porque estaba el piano en casa y siempre... Para mí es el mejor instrumento como máquina de escribir musical y poder tocar todo, armonía, melodía, acompañamiento. Pero como instrumento solamente... Empecé con el clarinete, me gustó el clarinete, nunca cambié, nunca dudé, por suerte, y con eso. Pero, como es que siempre el piano estuvo, no lo domino, y siempre canté un poco, y bueno... ¿Y cómo te acercaste al clarinete? Porque tal vez no es un instrumento tan común para un niño, para un joven. Claro, bueno, a ver si se los resumo, no quiero... así. Por suerte, en la década del 70, cuando yo estaba en la escuela primaria, tuve la suerte de tener una extraordinaria maestra de música, que se llamaba Norma Romano, que era clavecinista, pianista, muy buena, y al mismo tiempo directora de orquesta, así. Y ella tenía la idea, y plasmó, de formar una orquesta, quería formar una orquesta con los chicos de la escuela, y armó como una especie de conservatorio los días sábados, fuera de horario escolar, una escuela del Estado, municipal, ¿no? Entonces, trajo profesores de todos los instrumentos, que eran actividades que solventaba la cooperadora de la escuela, no sé, o sea, antes de que existan los programas de música de las escuelas municipales, o sea, estamos hablando de mucho tiempo antes, entonces yo ahí, hubo, había profesores de oboe, de flauta, de clarinete, de violín, de chelo, entonces, yo me acuerdo ir con mi mamá o con mi papá, no me acuerdo, a ver un poco de cada clase, un poquito, y que el profesor tocaba, para elegir. Y me gustó el clarinete, porque estaba en mi escuela, que yo iba de lunes a viernes, y el sábado tenía un profesor de clarinete ahí. Así que empecé, eso fue lo extraño, porque me lo trajeron la música a mi escuela, es también otra cosa maravillosa que pude aprovechar. Así que estaba en cuarto grado, y empecé a llevar el clarinete, y así seguí, ¿no? Y una vez que empezaste, que empecé a estudiar, y además de tocar, ¿tocaste en otro organismo antes de la banda? Exacto, bueno, toqué acá, en este mismo edificio. ¿En la Orquesta de Radio Nacional? La Orquesta de Radio Nacional, toqué tres años y medio, primero ensayábamos en la sede que estaba en la calle Ayacucho, y Las Heras, no sé si sigue existiendo, y después veníamos acá, en el auditorio, que hay acá, que está en Planta Baja, y arriba, y acá al fondo también hay otra sala, y estuve con Lierko Schpiller, con Carlos Calleja, tres años y medio, eso fue justo antes de ganar el concurso para entrar a la banda sinfónica municipal, que ahora se llama de la Ciudad de Buenos Aires. Después participé de otras orquestas, pero siempre como músico contratado, pero como que pasé, la Orquesta de Radio Nacional era también cuasi profesional, porque se ensayaba todo, cinco veces por semana, había conciertos, programas, cada quince días se cambian los programas, y fue una experiencia extraordinaria. Sí, tenemos un montón de preguntas para hacer, en realidad, desde... Yo me acuerdo que en los seminarios de la banda, te acercabas, y nos dabas a los participantes un librito, una revista. No me digas que te acordás de eso. Obvio que no, yo me acuerdo de todo. Desde Gabriel Catanzaro, cuando me mandó la trilia, hasta esto, me acuerdo de todo. Que después tuvo su versión digital. En realidad, claro, fue especialmente digital. Era digital. Yo me acuerdo haber recibido un papel. Tal vez era un papel donde decía cómo suscribirte, una invitación, un link, un correo electrónico, un link, era, claro, una newsletter, una revista digital de música clásica que yo tuve. Claves musicales. Claves musicales. El pretérito ya nos dice que... Sí, 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 sí. Desde el año 2001... Al 2000... Al 2010. ...10, y después seguí en la web con otra prolongación y eso, pero... Bueno, vas a tener que tocar otro concierto para que te volvamos a invitar, porque se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo y tenemos muchas preguntas, porque también queríamos preguntarte sobre, bueno, tantos años en la banda, tantos repertorios, tantos conciertos, bueno, contar un poco todo eso. Bueno, es un organismo maravilloso que estoy muy, muy orgulloso de pertenecer. Así que, bueno, va a tener que quedar para otro programa. Exactamente. ¿Venís otra vez? Sí, cómo no. Genial. Gracias a todos. Esto fue Banda en Escena por Radio Nacional Clásica. Hoy con invitado especial, Gabriel Blasberg, Carolina Guevara en la locución. Será hasta la semana que viene. Radio Nacional presentó Banda en Escena, un programa creado y conducido por Hernán Aranda e Iván Barrio. La para Banda fue la protagonista. Año a lo mejor. Si, pues sí. Si, pues sí. Escena спокой. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina